Por fin canta el cuco, por fin el buen tiempo Viene poniendo sus huevos, y nacerán cucos nuevos Esta mañana me paseaba, la montaña estaba preciosa Llena de colores diversos, los cucos cantaban traviesos Y es que ayer a la hora justa, la misma hora de cada año Llegó con puntualidad certera, eso que amamos tanto La primavera, por fin canta el cuco Por fin el buen tiempo, viene poniendo sus huevos Y nacerán cucos nuevos La primavera dicen las lenguas Que es lo que la sangre altera Que ya te cambian las ideas Que hace que lo bonito lo veas Y la pena es que hay un día Y siempre a la misma hora La primavera se marcha Y llega el verano, y el calor abraza Esta mañana me paseaba La montaña estaba preciosa Llena de colores diversos Los cucos cantaban traviesos Por fin canta el cuco Por fin el buen tiempo Viene poniendo sus huevos Y nacerán cucos nuevos Y nacerán cucos nuevos Viene poniendo sus huevos 〜 ¡Gracias!